hola que tal gentecilla seguimos aquí con remember me en el segundo gameplay con el primer episodio, acabamos el prólogo y empezamos aquí mira esta gente como esta madre mía usurpando las tumbas ¿Hermano? ¿Vivo? ¡Otien, otien! ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Temor! ¡Pérdida! ¡Pérdida! ¡El dolor se comparte! ¡El miedo se pierde! ¡El dolor se comparte! ¡El miedo se pierde! ¡Temor! ¡Temor! ¡Pérdida! 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 ¡Hermana! ¡Cólo! ¿Cállate? ¿Qué tal, amiga? Sí, A. No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? ¿Ahora qué hago? Venga, no se mueve, vale. L y A para esquivar ataque, vale. No quería luchar contigo. Tienes que hacerlo, Neil. Esos tipos te matarán. Usa tus presos. Eh, dos, tres, equis. ¡Hostia, me ha dado! La distancia del combo te proporciona información en tiempo real sobre los botones que debes pulsar para realizar el combo actual. ¡Joder, no me dejan! Me lo he cargado con el combo ese. ¿Pero qué son? ¿Lippers, miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neoparís? ¿Miserables? Más bien monstruos. Son los hijos abandonados de nuestra era, Shenzhen. Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos temer. Otra justificación para la causa errorista. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Se va. A ver, por aquí, estas cajas no se pueden romper ni nada. Y no he usado las patadas porque he sido torto. Ok. Las compuertas A ofrecen servicios nanomédicos a los ciudadanos de Neoparís. Pulsar B para curar. Ok, tienes que salir de ahí. Ve a buscar a Tommy Migraña. Le he dicho que has vuelto con nosotros. ¿Quién? ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404. Sube y sal de este basurero. Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte. Vale. Vale. Mira, ahí sale mi imagen. ¿No? Una cosa es que el día de hoy es. Se va indicando perfectamente por donde es. Y ahora somos uno. Recuerda. Oye, los chavantes. Un marcado de una pastilla. Y de fin ha permitido la cuda de la infancia criminal. ¿Por qué? Para salir de aquí hay que subir. Hay unas máscaras ahí. Me mola. Lo gráfico me mola. Objetivo completado. Tomi era tu amigo. Un es cazador de recuerdos que sigue siendo fiel a la causa. Su bar está en un buque de carga. En las esclusas del canal en Slam 404. El Licking Brain no tiene pérdida. Vale. Los combates iban a decir que me recuerdan también al Batman. O al más reciente Señor de los Anillos. Mira la estatua esa. Por abajo. A ver, aquí abajo que hay. Mira, aquí hay una cosa. La carne apesta. Está el tío ese ahí. Y no hay nada. ¡Hala! ¡Qué bonito! Neoparís, ¿no era? ¿Y en el año 2050, era? ¿O 80? Territorio del Inter. Si puedes leer esto, no sé qué. ¿De dónde yo salía? Comida todo el día en el Licking Brain. ¿De los anuncios? Hoy tenemos pastel de cangrejo a la Tomi. Y gambas de cloaca en salsa de suburbio. ¡Qué guay, tío! Lo de los anuncios. A ver. No tiene nada. Aquí nada para allá, ¿no? No. ¡Niño derrotado! ¡Niño derrotado! ¡Niño derrotado! ¡Niño derrotado! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, no allí! ¡Ahí, no allí! ¿Esto qué es? Un errorista ha dejado el recuerdo de donde se encuentra un alijo para que lo encuentres. Estudia la imagen detenidamente y encuentra la zona indicada en tus alrededores. A ver. Vale, ahí, ahí. ¡Toma mis ojos! Aquí, vale. Eso es eso de ahí. Está aquí, ¿no? ¿Dónde está todo el mundo? Deben de estar por aquí. Míralo. Esto que no es nada. A ver, para realizar un salto hacia atrás pulsa L y ya da. Vale. ¡Niño derrotado! ¡Chap! Yoota! Bueno, además tinha aquí. ¡Chap! ¡Chap! ¡Mierda! ¡Los tíos! ¡Este va! ¡Este lanza! A ver... ¡Uy! ¡Es que se lanzan los mamones! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. No. ¿Qué? ¡Maldísimas gracias a nosotros! ¡Maldísimas gracias a nosotros! ¡Corre! 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 ¡Castigo! ¡Vigilancia! ¡Castigo! 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 ¡Hace mal! ¡Castos voces la caja! ¡Coma! ¡Las moscas me comen! ¡Gol! Chicos, ese. Me tengo frente a ese. ¡Dolor! 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 ¡No soy la chica que buscas! Yo. ¡Dónde estoy! ¡Conso! Solo soy... una chica normal y... Ahí viene corriendo otra vez. ¡No me dio! ¡Joder! Enfréntame... ¿Por qué? Solo los preces de potencia pueden atravesar lo que es un desfallador. ¡Joder! ¡Hala! ¡No jodas! El desfallador se vuelve mucho más fuerte cuando hay otros leepers cerca. Derrota a los leepers antes de ir a por el... y así ya está! No dos veces... ¡Sí! ¡ MILA! ¡Hey! ¡Puebla! ¡¡Das mark acá! Casierta que te acifes! No va con él Joder Ahora off ¿Los Leepers atacan a Ciudadanos? Los Leepers eran Ciudadanos Bien, te creeré Vamos, muévete Tommy te espera en el Licking Brain Licking Brain, Licking Park La grúa, a ver Pues vale, pues vale Un poco que hay que subir por aquí ¿Sube? No Ah, vale, ahora falta allí Ya sé Había subido yo ahí, pero no A ver Está abriendo alguien, ¿no? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se han convertido en miembros productivos de la sociedad? El proyecto de la conversión de Memorize Respuestas humanas a peligros bárbaros Ciudadanos de Neoparís Se ha abordado la amenaza de los Leepers Gracias al boleto Memorize La ciudad Creen tus sentidos Play your senses Licking Brain Cruza el mercado flotante hasta ese almacén Es un atajo al bar de Tommy Mire nada Salida Marisco fresco Me parece que esta no es la tienda Ufa, es libre Aquí hay otra, no se Ufa, me he mareado ahí Es por ahí arriba Pero voy a mirar Mira, ahí hay otro Aquí abajo no hay nada Otro Vamos arriba Mira, la monoliza Pasarela Voy a decir por aquí algo Mira No me puedo Tengo que mirarlo todo ¿Qué habéis visto? ¿Están las cosas por ahí? Otra pasarela ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? ¿No hay algún seguro que lo de encima del periódico? No lo sé La verdad es que no veo nada Sígueme No sé si es ella o no No queremos que la grabamos Suspéndete, no pregunto La mina es de metal La mina es de metal Hostia ¿O qué? Eso que ha sido, eh No he aprendido nada Pero esto, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué era esa cosa? Es una buena señal Con tiempo Recuperarás otros recuerdos Guay, guay ¿Ahora qué? Ahí Casi has llegado Sigue a los drones voladores de Tommy Hasta su bar Los drones voladores Ah, mira Con el revés de nuevo es más rápido Vale Vale Vale, si estoy ciego Aquí Hostia Un gran atajo Ech Venga, peligro Uf Ahora sí, ¿no? Abajo Uy, uy Bueno Ya no hay marcha atrás Lickin' Bray Ahí está Por fin Lickin' Bray Y ni nada Por fin El Lickin' Bray Ha sido alta chula Mira Mira, ahí hay un beso Me lo han puesto ahí Vale Tu barra de salud No se incrementa No se incrementa en un bloqueo No se incrementa en un bloqueo Para donde tengo ahí Ahí está Tommy Pero voy a mirar antes Todo esto Por si hay algo por aquí No te ve tu corazón Si no dejas de sollozar Me mollónqui No te vengas aquí Johnny quiere mi corazón por Navidad Lo sabías, ¿eh? Tommy Aquí estás a salvo, Bob No temas Vaya Edge lo consiguió Ven aquí, cariño Nily Parece una eternidad Lo siento No tengo recuerdos tuyos ¿Realmente no puedes recordar mi cara bonita? Lo siento Mierda En fin Todos perdemos algo en la guerra Pero eres libre, querida Y eso es lo importante Creo que Me he perdido Lo primero es lo primero Vamos a liberarte de esas correas ¿Qué? Vaya, vaya Que pira Ese guante de ahí Es tuyo Lo rescaté de tu refugio Junto a tu vistoso traje de combate Fue una suerte Que te cogiesen en tu día libre Esa es Nilyna al cien por cien Muy por encima Del modelo Que solía utilizar No lo sé, hermana Tú eres la única Tú eres la única Que puede usarlo ¿Pero qué te han hecho? Allí la bastilla Y no como tú Tuve que quedarme Durante todo el programa Bien Puedes cambiarte Tu traje de combate Está en la taquilla Una chaqueta Una chaqueta Sí No hay peligro de que él te entregue a Olga Sedoba ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida Pondrá patas arriba El slam Para atraparte Coño No solo atraparte Cerebro de rata Casi sin tiempo Y ya funciona Nilyna Esto es por ti, David Y ya% El这个 Y ya% Alf Y ya% El El ¡Azum No es El Atléu ¡O El Un Dar A ¿ Y Le Qué guapo está esto, muy bien. La transfusión de memoria. Transfusión de memoria. Esto es por ti, David. Esta transfusión memorial podría curar a su marido, señora Senova. Los recuerdos compartidos y felices tienen un efecto muy positivo en los pacientes. El síndrome que padece su marido es el clásico exceso de supresiones memoriales. Dependencia aguda de activadores, neumotécnicos externos... Mayor riesgo de identidad flotante. En resumen, la destrucción inevitable de una personalidad ya fragmentada. Toma. Estas endorfinas deberían lubricar el proceso y facilitar su receptividad para la transfusión. Vamos, David. Recuérdanos. Recuérdate. Transfusión memorial completa. Tranquila. El Ninfea es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien. Los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Sigan, Dr. Quaid. Puedo costear el tratamiento. Haz que el Dr. Quaid mate a David. Debes alterar el escenario de manera que el Dr. Quaid mate a David. Se doba en vez de curarlo, en lugar de curarlo. Fallos mnemónicos con los que puedes interactuar. Gira hacia atrás hasta que encuentre un fallo neónico. Puede mantener el puzado para revolver más deprisa. Ahí, ahí. Mayor riesgo de identidad flotante. Ahí, aquí, aquí hay otro. En resumen, la destrucción inevitable... ...de una personalidad ya fragmentada... Toma. Estas endorfinas... ...deberían lubricar el proceso... ...y facilitar... ¿El flujo de memoria? No, no. Sí, sí. A ver qué hará... ...eceptividad para la transfusión. No, pero ya va a todo. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Me está controlando! No, esto no. ¡Esto no! Hablado de flujo de memoria, no. Quería evitar su receptividad para la transfusión. ¡Ah! 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 ¡Qué extraño! ¡Doctor! ¿Qué ocurre? Solo está un poco nervioso. No pasa nada. Intente concentrarse en recuerdos agradables. No se ha quitado la máscara, no. ¿Se la ha quitado o no? Ocelando, no. Sí se la ha quitado. Vamos David. Recuérdanos. Recuérdate. ¡Niño de las nubes! ¿Por qué te arrastras? ¿Qué? ¡Las moscas me comen! ¡Las moscas me odian! ¡Eh! La correa, la correa. ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Basura! ¡¿Cómo es posible?! ¡Toma mis ojos! ¡Shh! ¡Surpio degenerado! ¡No! ¡MUERE! ¡No! ¿A ti es? ¡Noooo! ¡No! 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 Negligencia, madre que me han dado, el logro. Ahora qué le pasa a él. no he venido a detenerte todavía quieres acabar con memorize sí pues compartimos enemigo vaya a menudo cambio quiero decir un buen cambio para todos sé que olga tiene sus motivos de hecho la única razón la gran olga se lo va apoyando la revolución errorista debe haber algo en el agua la última vez que te detuve eras joven y muy rápida el hecho de que no estés en mi lista no significa que seamos amigas tranquilo cancelaré el fin de semana romántico para dos pero neil en tiene una cita con la alta sociedad y la ruta está fuertemente vigilada se te ocurre alguna idea tengo más que simples ideas a la esa es la milen que conozco y mágica nadie puede hacer lo que haces tú primero me golpeas y luego arruinas mi negocio quieres una relación amor odio pues la tienes lo que sea estamos perdiendo tiempo gracias tommy de verdad tranquila dulzura hech tenía razón al confiar en ti todos confiamos en ti el hombre no es totalmente culpable puesto que no ha empezado la historia y tampoco totalmente inocente puesto que la continúa pues aquí creo que va a acabar el primer episodio y este segundo gameplay va a ver aquí tal vez pueda parecer amnesia pero los riesgos que han corrido tommy y hech para liberar me confunden mis sentimientos ahora quieren que castigue a los privilegiados de neo parís hecha habla acerca de una misión clandestina a llevar a cabo en el centro de la confortaleza saint michelle un despertar brutal para este distrito de alta seguridad preparándolo para la semilla de la revolución y por qué no aunque su lucha es legítima es su amistad la que ha estado aferrándose a mis pensamientos por qué me borraron la memoria mis enemigos soy realmente tan peligrosa en el pecho la garganta en la yema de mis dedos siento el latido del poder que tanto les asusta a ellos y a mí también el poder para apoderarse de alguien son sus recuerdos doblegándolos a mi voluntad para reescribir su historia ser dios pensar en ello hace que me tambalee si esta capacidad es realmente quien fui una vez tengo que volver a descubrir lo que me robaron debo dominar este don y como veis ahí empieza ya el episodio 2 que lo dejaremos para el próximo gameplay porque este ya se ha hecho demasiado largo así que si macro onda se llama el episodio 2 así que si os ha gustado este episodio pues ya sabéis dejad vuestro like, favoritos, compartid, comentad, suscribiros al canal si no estáis suscritos y pronto seguiremos con remember me aquí lo dejamos, hasta otra